Por favor, vuelve que tú eres parte de mis alegrías Vuelve y quiero tenerte a mi lado al final del día Ven, quiero estar contigo a pesar de lo que digan Tú eres mi adición, a tu lado quiero pasar el resto de mi vida Dime que me quieres, dime baby, que por mí te mueres Que tú eres la dueña de mi vida, la que cumple todas mis fantasías Tú eres mi apoyo en las noches frías Ese cuerpo tuyo que me mata y me impacta Me dejas con las ganas de verte de nuevo Tú eres el motivo en el que me quedo contigo Siempre que me das un beso tuyo me embriagas Tus recuerdos siempre viven mis pensamientos Por ti dejaría y haría lo que el cabrón nunca hizo por ti Por favor, vuelve que tú eres parte de mis alegrías Vuelve y quiero tenerte a mi lado al final del día Ven, quiero estar contigo a pesar de lo que digan Tú eres mi adición, a tu lado quiero pasar el resto de mi vida Dime que me quieres, dime baby, que por mí te mueres Que tú eres la dueña de mi vida, la que cumple todas mis fantasías Te compraría una mansión en Miami Modelame con ese vestido, mami, mami Ya sé que tiene muchos pretendientes Pero ninguno es valiente Para cuidarte, llamarte y decir de lo que siente Tú me vuelves loco con un roce de tu piel Déjame quedar en ti por siempre Por favor, vuelve que tú eres parte de mis alegrías Vuelve y quiero tenerte a mi lado al final del día Ven, quiero estar contigo a pesar de lo que digan Tú eres mi adición, a tu lado quiero pasar el resto de mi vida Dime que me quieres, dime baby, que por mí te mueres Que tú eres la dueña de mi vida La que cumple todas mis fantasías Fantasías Tú eres la dueña de mi vida Por ti me volví adicta a la bebida La niña que le da color a mis días Contigo viajaría y por ti cambiaría Desde la casa del terror Te lo hice Prima La playa es tuya 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 ¡Gracias!